Banquetas se convierten en trampas, mantenerlas en buen estado para que los peatones puedan transitar libremente es responsabilidad del comerciante, dice el director de Protección Civil Municipal. Cuando hay alguna cuestión donde interviene la vialidad, se ve afectar la vialidad, es tránsito municipal y obviamente nosotros entramos en cualquiera de las situaciones, hay sanciones, hay cancelaciones de permisos, hay inclusive retiro de estas, cuando se trata de comercios, pero lo importante a final de cuentas, repito, es el que nosotros mismos tengamos conciencia de las, que nuestras acciones puedan afectar a otras personas. Algunas de las tapaderas que cubren registros en el centro de Hermosillo, se encuentran en estas condiciones, si no hay cuidado al transitar sobre ellas, pueden servir como trampa ideal para propiciar un accidente, hay que tener cuidado al caminar mientras los comerciantes y dependencias arreglan el desperfecto, cabe recordar que el pasado fin de semana en el primer cuadro de la ciudad, una mujer con ocho meses de embarazo cayó a una zanja, la cual carecía de señalamientos. Con imágenes de Francisco Ruiz, Sinti Limón, Noticias Telemax.